Yo soy feo pero tengo sabor, yo soy feo pero tengo sabor y lo muevo sabroso La noche me queda cortica pa' parrandear y pasar sabroso Yo no envidio a esos cari bonitos, culitos, modelos y musculosos Aunque soy feo y desbaratao el espejo me grita que soy precioso Ay, ay yo me siento sexy, ay yo me siento hermoso Yo soy como el oso, peludo y feo pero sabroso Ay, ay yo me siento sexy, ay yo me siento hermoso Como el perro, criollo despelucao pero gracioso Espejito, espejito, ¿quién es el más lindo? Yo soy feo pero tengo sabor, yo soy feo pero tengo sabor y lo muevo sabroso Y aunque no nací pa' bonito yo tengo lo mío, soy un feo hermoso Cuando llego a una fiesta yo me alegro, estoy la más linda escojo Ay, me la bailo toda la noche y a las feitas las dejo en remojo Ay, ay yo me siento sexy, ay yo me siento hermoso Yo soy como el oso, peludo y feo pero sabroso Ay, ay yo me siento sexy, ay yo me siento hermoso Como el perro, criollo despelucao pero gracioso Julio Pulgarín Julio Pulgarín R.C. Jordán David García El más sexy Yo no envidio a esos cari bonitos culito en modelos y musculosos Ay, aunque soy feo y desbaratado el espejo me grinda que soy precioso Ay, ay yo me siento sexy, ay yo me siento hermoso Yo soy como el oso, peludo y feo pero sabroso Ay, ay yo me siento sexy, ay yo me siento hermoso Como el perro, criollo despelucao pero gracioso Yo, ay yo te eres, y malo capri produciendo Yo soy como el oso, peludo y feo pero sabroso Yo, Jairo Pérez Yo, Jairo Pérez Yo, Jairo Pérez Yo, Jairo Pérez Yo, Jairo Pérez